Hola, mi nombre es Olga Meneses, tengo 66 años y hace cuatro años me jubilé y me decían te vas a aburrir, te vas a quedar en tu casa, vas a estar entre cuatro paredes, totalmente equivocados. Siempre fui una persona muy activa y lo sigo siendo. Tengo mucha energía y siempre tengo ganas de progresar y salir adelante. Soy bailarina de alma, me gusta bailar, bailo todos los ritmos y hace un par de años que incorporé también Zumba a mi vida que me hace muy feliz. Me gusta hacer talleres en el club de día donde concurro, hago talleres de yoga, de memoria, de baile. Me gusta participar en eventos, soy muy sociable. Y en mis tiempos libres me gusta tejer para mi familia, para mis amigos, sacando los tutoriales de YouTube. Así que tuve que actualizarme, aprender a usar la tecnología y ahora soy adicta a internet. Tengo Instagram, tengo Facebook y me gusta participar o interactuar en las redes sociales. Y cuando mi familia me necesita, siempre estoy dispuesta para ellos. Siempre estoy dispuesta a ayudarlos y especialmente cuidando a mis nietitos, que es lo que más amo en esta vida. Por eso quiero que me vean como una persona totalmente independiente, que puedo guiar mi vida, elegir y hacer lo que me gusta, sin tener que ser juzgada ni marginada por una sociedad que piensa que porque somos adultos mayores no podemos elegir, no podemos tener ilusiones, no podemos progresar. Es hora de cambiar los estereotipos sobre la vejez. Somos libres, somos activos. Gracias.